Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy hasta que vuelva mi rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino este hecho andar, el camino este hecho andar. Porque sé que el tiempo cercano está y que ya ya llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy hasta que vuelva mi rey. Escogí el camino este hecho andar, el camino este hecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, de nuevo en oración. Dí un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen, los que duermen, se levantarán. Y en el aire, y en el aire, el aire salva, salva. Cuando aparecerá mi rey, y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí mi anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. Ví un rayo de tu gloria y allí. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Ví un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Gracias por ver el video.